Lentamente acerco mi mano a una canasta llena de frutas El tiempo se hace agua en mis dedos Se lleva todo mi recuerdo Nada va a detenerme, miedo ya no tendré No llores más por mí, por eso Buscaré un atardecer Que me deja actuar bajo un trastorno de luz Regresaré, a casa yo volveré Eso yo creí, eso yo siempre esperé Nada, nada podría cambiar Cada cosa lo mismo siempre será Observé el paisaje muchas veces Y el reloj no da un paso más Aunque haga lo que haga Y piense lo que piense, todo sigue igual Y es porque Buscaré La tarde se Y que tal vez mañana ya no esté Con temor Mucho dolor Mis manos ya no pueden acercar El cielo que se refleja en mis ojos Un cielo sin nubes alrededor En estos momentos estoy sintiendo Que el día de mañana ya no vendrá El cielo que se refleja en mi Un cielo que se refleja en mi Un cielo que se refleja en mi Y que también se refleja en mi Quisiera dormir un poco más Sabes, solo busca en ese cofre Un cofre de pequeños recuerdos Dentro de él son mis recuerdos Son mis memorias, son mis memorias Buscaré un atardecer y oiré Que me deje actuar bajo nuestra logre luz Entiendo que ese final se acerque allá Por eso es que yo estoy aquí Buscaré un atardecer Yé, yé, yé Con que tendré una vida feliz Miraré y os armaré Yé, yé, yé Bajo un resplandón todos estarán ahí 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 Gracias.